Queda acá. No puedo agarrarlo. ¡No puedo agarrarlo! ¿Estás seguro que es aquí? A ver, en la parte de arriba no puedo hacerlo. A ver, ahí así. ¿Cómo saco esto? ¿Lim busca en el refrigerador? Pues que no puedo abrir el refrigerador. ¿Cómo le hago? ¡No puedo! ¡No se puede abrir el refrigerador! ¿Cómo le hago? Sí, es en el refrigerador. ¿Pero cómo le abro? ¡No se puede! ¡Está bien difícil abrirlo! ¿Ven? Este juego hace todo difícil. Nunca me había complicado abrir un refrigerador en toda mi vida. Pero este juego sí lo vuelve complicado. A ver, ahí está. Vamos, vamos, para atrás, para atrás, para atrás. ¡No! ¡Ni se te ocurra cerrarse! ¡Ni se te ocurra! ¡Woo! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra!